Podrán decir lo que sea, se sufrió en algún momento, sí, que se pudo definir antes también, pero hacía rato que no tenía esa sensación de que algo va a andar bien con el Deportivo Toluca. Refuerzos a tiempo, refuerzos que funcionan, un delantero que mete dos goles, dos en su presentación en el Nemesio 10, en este estadio, con esa altura, que hace tiempo venían y se tardaban cuatro, cinco partidos, en lo que te adaptas, en lo que me canso, que si no me canso, que si el oxígeno, que si afuera juego mejor que en el Nemesio, no, acá no hubo pretextos. Paulinho marcó doblete, va, corre, también se equivoca porque es humano, pero se nota algo distinto, una esencia que tenía rato no notaba en el Deportivo Toluca. No nos mintieron cuando dijeron que este Toluca se veía poderoso hoy. Hoy lo coloco por arriba de los regios, hoy lo coloco quizá a la par de una máquina que ha arrancado muy bien y con quien nos veremos las caras el próximo sábado. Y también, por supuesto, hay que ponerlo a la altura de un América que es bicampeón del fútbol mexicano y no lo podemos descartar. Pero este Toluca ahora sí ilusiona. Muchas veces me preguntan, carta, me puedo ilusionar con este Toluca y siempre les digo, prefiero ser historiador que profeta. Sin embargo, hoy, hoy sí creo que este Toluca, con la pasta de un delantero matón, con el equipo que tuvo el torneo pasado y la base, puede ser un claro, no, no animador, aspirante al título del fútbol mexicano. ¿Qué dice el Phantom, el flaco? ¿O qué dice el Chelis y Brie Fernández? Acá lo vamos a descubrir en un ratito más. En el conversatorio, ¿tienes tu café o prefieres tu chela? ¿Qué prefieres para acompañarnos y decir salud por el primer triunfo de los Diablos Rojos del Toluca? Bienvenido, el conversatorio Diablo se abre para ti. Bienvenidos al conversatorio Diablo. Y sí, hoy los diablos, y los diablos tuiteros y facebookeros, y donde usted nos esté acompañando y sí es aficionado a los diablos, sí, sí se volvieron a ilusionar como los argentinos. Les faltaba el 9, decían, ay, si se va Maxi, estaban en el estadio, decían, no, no pasa, ya se hacían cuentas con Kennedy, hay que pagar primero la lanita y se va a ir el Maxi, no sé si aguanten todo el tiempo o lo aguanten este semestre, o en cualquier momento llegan y dicen, ya te deposité, me lo mandas con moñito, pero sí, este Toluca, sí, es de los candidatos y coincido. Cruz Azul y Toluca deben ser candidatos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Phantom? Muy buenas noches. De acuerdo, ya lo decíamos, ¿no? América, por obvias razones, ¿no? Se desviene de ser el bicampeón, se armó bien, ya llegó Christian Borja, que por cierto, jugó con los diablos rojos del Toluca, pero pues está muy claro que hoy ha arrancado muy bien Cruz Azul, qué buen partido el del próximo sábado, no debemos de convertirnos, como lo decía, en lo que sucedió con Paiva, ¿no? En aquel partido donde pensaba más en Monterrey que en CONCACA Bliga de Campeones y terminó eliminado en esa fase. Pero sí está claro que hoy da la impresión de que ese partido contra Cruz Azul es un muy buen agarrón para saber de qué está hecho el equipo de Toluca, más allá del de Mazatlán, al que hay que ganar, gustar, y como lo decía, si es posible, golear. Y fíjate, la semana pasada hablamos y Brie, a quien vamos a saludar en un momento, nos advertía, aguas, los bravos no son un plan, les han metido cada susto, y de nuevo, Brie, nos metieron un susto, nos metieron un susto ahí. Un instante, claro. Lo sé, porque otra vez, pero es una gran enseñanza, no te puedes confiar, no puedes iniciar, y en el primer tiempo pudieron haber tenido uno más, mi querida Brie Fernández, saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya contentos, ¿no?, con este triunfo, pero bien lo decían, fue un triunfo que, híjole, casi nos ganaba, nos andaban pisando los talones ahí los bravos de Juárez, sin embargo, pues se vio bien, sobre todo Pauliño, ¿no?, creo que eso fue la actuación más cool de la noche, y pues nada, invitándolos a que se queden con nosotros, porque el día de hoy tenemos que si el pajarito la... ¡Ah! Estamos quitando la sección a carta, hay muchas cosas más. Y ya el vago de José Luis, viene en camino a lluvia, síganos en nuestras redes, las conoce, ADNoticias, Cartagol en el Twitter de... o en X de... el señor Cartagena, el fantasma Suárez, si usted me sigue en Twitter, le vamos a tener sorpresas, hoy un programa bastante completo, y ya tenemos una encuesta, ¿no, Bri? A ver... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de encuesta? Platíquenos, ponla por ahí, mi querido Javi. Así es, pues bueno, tenemos como siempre dinámicas en los comentarios para que ustedes participen con nosotros, en cuanto ingresen a la zona de comentarios, van a encontrar la encuesta para que participen, sobre todo, que nos comenten desde dónde nos escuchan, nos ven, qué les gustaría que abordáramos, cómo es que vieron a Toluca, ¿no?, en esta pasada actuación, y cómo es que los quieren ver para esta doble jornada, porque en esta semana tenemos dos partidos, fantasma. Sí, tenemos jornada doble para entrar la maldita League Cup, ese esperpento donde Doña Fede lo inventó para que ganaran dólares, se pierde todo el interés, le vale madre al público de México, les vale madre, ellos que van por los dólares, y usted que los ve por televisión, usted que consume el bruno, les vale absolutamente queso, lo que les importa es cosechar dólares, que juegan del nabo la mayoría de equipos de MLS, no importa, les pagan una lanita y así se prostituye la Liga MX, si es capaz de parar la Liga y un día van a parar la final y un día los van a hacer jugar con los uniformes de la MLS, pero este es el fútbol nuestro de cada día, y este bodrio de torneo empezará la próxima semana donde Toluca también es candidato y tendrá que ser candidato al título, no se puede quedar, ahora sí no tiene ningún pretexto Paiva, que no conocía, que estoy pensando en el siguiente rival, aquí hay que ganar, tienes un nueve, tienes otro nueve de reserva, tienes muchas cosas, y en la encuesta que usted puede contestar, le preguntamos, Maxi, Maxi está de regreso en el Toluca, en el once, ¿a quién sacas? Sacas A, ameneses, B, Gallardo y lo pones como lateral, hágase lo que le inventó Paiva otra vez como volante por derecha, o déjalo, dejas como está, esa es nuestra encuesta, opine con nosotros, díganos a quién saca, a quién pone, a quién mete, porque ya de esta ensalada, de este, este chef tiene todos los ingredientes, este Toluca tiene todos, todos los ingredientes para tener y mañana en muy temprano desde la nueve este programa estará en nuestro canal de AD Noticias en YouTube, hoy estamos en tu Face, si acá estamos en Face, ya no tenemos colombianos, no en ese no, en ese todavía no entran, zona táctica, todavía no les damos chance, pero en zona táctica ahí nos pueden seguir mi Phantom con toda la información también, además con los boletos que está regalando Brie Fernández y acá en zona táctica también algunos boletos para el Toluca Mazatlán, así que sigan las cuentas de Brie Fernández y obviamente zona táctica estará al pendiente del reel que ya se subió. Tú mandaste tú ese táctico para que la gente entienda y vamos, estamos entrenando para que vean si estamos de acuerdo con la tecnología, tenemos una canchita. No la sabemos usar, pero estamos con la tecnología. Sí, tenemos una tecnología de, si no de punta, pues ya tenemos una nueva tecnología. A ver, ¿a cuál 11 puso el señor Cartagena? El señor Cartagena puso a su 11 en el caso del regreso a Maxi y viene, viene completito. Ahí está, ahí está el 11, obviamente partiendo de lo que decíamos la semana pasada con una línea de 5 atrás, línea de 3, Pereira, Luan y Méndez. ¿Tú así lo pones ya? Yo, no, bueno, yo creo que la que me pidieron fue con Maxi, ¿no? O sea, ya pensando en el final del torneo ya con Maxi. Yo, yo no pondría a Maxi en este partido, si me hablas de este partido, entonces yo saco a Méndez. A ver, házmelo con el... Sacaría yo, en este caso, a Méndez del 11, es decir, dejaría la línea de 4, como está, como están jugando. Yo pondría aquí a mis dos, mis dos tradicionales volantes. ¿A quién? Yo pondría a los mismos, a ver si a Ruiz, pero ahí tengo Gurú. Ah, tienes Gurú. Ahí traigo Gurú, ahí traigo Gurú, y bueno, creo que ahí puede haber, puede haber Bisturí. Y jugaría con, obviamente con Pablinho acá, pero a Maxi, si lo voy a colocar, sería con Meneses y con Maxi, y aquí a lo mejor Alexis Vega. Pero, yo hoy no pondría a Maxi. Jugaría prácticamente con lo que, con lo que arranqué. Yo, con lo que arranqué, a lo mucho, sacaría a Vega, y le daría la chance acá que pudiera jugar a Maya. a Carvay, no, a Vega. Yo pondría, yo pedí. Yo pondría a Maya aquí, con Marcel Ruiz, y dejaría aquí, perdón, con Baeza, y a Marcel Ruiz adelante. Yo coincido, ahora que pongan mi once, que yo creo que va a intentar en algún momento jugar con línea de tres, porque si tienes tres centrales, los tres extranjeros, los tres, ahora no lo sé. Ahorita no creo, que soy muy prematuro, no anda bien, yo creo que va a mantener ese dibujo del cuatro, dos, tres, uno, lo va a mantener, con Brian García, con Luan, con Pereira, con Gallardo, la defensa, no ha andado nada bien, lo que esperamos que fuera muy sólido, es lo más endeble de este, de este Toluca, Baeza, y Marcel, parece que ya se puso las pilas, dijo, ay, ahí viene uno que me puede, que me puede bajar la chamba, y se puso las pilas, y Marcel está haciendo, por lo menos ante Juárez, fue ese Marcel que todos, todo mundo queremos ver, Meneses, todavía no es ese Meneses que esperamos, yo creo que, que yo si metería el día de mañana a Maxi, viene de jugar la Copa América, y ya si yo tengo que dibujarlo ahí, a Maxi, a Maxi lo pongo aquí, lo pongo a Maxi por derecha, perfil cambiado, como lo intentó jugar contra Chivas, que lo hizo bien, con Vega, y con Meneses, los tres, los tres van a jugar mucho por la banda izquierda por su perfil, este se va a cortar, el Maxi si juega a perfil cambiado, va a interiorizar mucho, eso le va a ayudar a que esté de manera prácticamente permanente, Brian García, no sé si a Amaya, Amaya le, le, le alcance ya para jugar, a mí me gustaría verlo más minutos. Sí, a muchos, ¿cómo estás José Luis? Ya anda por acá, luego José Luis Mercado, ¿cómo te va? Ya estamos aquí, ya estamos aquí con unos, resolviendo problemas logísticos, pero ya estamos aquí, comenzando y fantomía, viendo ahí tu, tu esquema, le estás poniendo al vaiva. para que veas, ahora sí, ya nos echamos, porque no agarraban ya los que se caían los, se patinaban con algunos jugadores en la cancha, esas piecitas. ¿Tú mandaste tú antes? Mandé mi once, mandé mi once, este, con muchas dudas, ¿eh? Yo sí, me costó, ¿por qué? Muchísimo, me costó muchísimo. Es que es el Mazatlán, Mañal, ¿no? No, deja tú del Mazatlán, o sea, porque de hecho sí lo hice pensando en las posibilidades ya avanzadas, considerando a Maxi como una posibilidad latente, en un escenario en el que no sé, en el que se quede en Toluca, ¿no? Permanente durante el próximo seis meses, por lo menos, y es bien complicado, o sea, es bien, bien complicado, por la duda que teníamos la semana pasada de la famosa línea de cinco, si va a haber línea de cinco, yo lo platicaba con algunos compañeros el día de ayer. Mañana no creo, ni contra Cruz Azul. Yo no, lo veo complicado, pero bueno, a la jornal de Xcov, empieza a experimentar, yo también pienso, eso puede ser la posibilidad, pero mira, si vemos ahí el esquema, mira, yo me decanté de forma inicial con la línea de cuatro, leyendo entre líneas por lo que dijo Pereira, incluso, se le pregunta a Pereira sobre el tema de Bruno y de Luan y del entendimiento y todo eso, y dice, los dos que juguemos, así lo dijo, los dos que juguemos lo vamos a intentar hacer lo mejor posible, ah, bueno, entonces ya no van a ser tres, tres y cuatro, van a ser cuatro, o sea, la línea de cuatro está para este. para este. Y yo creo, no, ni modo que cambies para Cruz Azul. No, no, igual para Cruz Azul no, pero digo, más adelante. Seguro que la League Cup intentará algo así, porque es una línea que le gusta mucho. Y para mí, el principal tema de por qué no juega con línea de cinco es que necesitas un medio de contención que tenga más recorrido. Muy buen pie, o sea, y no es que Marcel no lo tenga, el tema es que Marcel es muy intermitente. Y no te defiende. No te defiende. Yo pensaría en Amaya, pero no, hasta ahorita no me... A ver, estén ahí y pon tu línea de tres. A ver, vamos a armar la línea. Mira. Más bien, ahorita el esquema que yo se manejaste es la línea de cuatro. Sí, sí, ahí basta. La línea de cuatro, aquí con, con un contención. Es que no pongo Marcel como contención, sino un poquito más suelto, un poco más flotado, para que pueda tener la posibilidad de generar que sería... Estos serían... Pensando... ¿Maxi juega o no? Para mí sí. Si Maxi está, si Maxi está, Maxi juega. Sí, o sea, vienes de Copa América, vienes de todo, se te va a ir... Me traigo a decir que está en mayor exigencia, entendiendo que puede ser una inversión a futuro o no muy lejano, pues tal vez sí piensas en esa posibilidad de guardarlo, de resguardarlo, pero deportivamente me parece que si está en posibilidades de jugar, lo tienen que utilizar. A mí sí me gustaría ver a Maxi, entonces vería un tridente con Meneses, con Vega, con Maxi a perfil cambiado, porque no me caben ahora... Pero a quien sientas, el tema es a quien sientas y considera también el tema de los extranjeros y el tema de los jóvenes. Si fuera por Maxi, es Gacelo. Inventó a Gacelo. Inventó a Gacelo. No, a Gacelo fue una... No, o sea, fue una jalada de Ciro Peraloca de esas que tienen de repente los técnicos de ellos, porque le quiere como que hacer justicia a Gacelo porque siempre rinde, pero no es meterlo a huevo en donde no rinde. Sí, o sea, no vas a meter algo donde no cabe. No, o sea, ahí no cabe. Si lo metes como centro lantero te puede cumplir atrás del nueve, sí, ya lo intentó una vez hasta por la izquierda y no, yo no veo que meta Araujo por Gallardo porque de los refuerzos el que es de Melosito es Gallardo. Sí, pero también he de decirte que de lo que yo me percaté en el partido pasado, en los partidos pasados, es que a Gallardo le está costando mucho trabajo. ¿Más que a Luan? No, no, más que a Luan. No, pero no va a sacar a Luan para meter a Maxi, ¿no? No, 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 por eso. Me parece que en algún momento puede ser posibilidad porque a a a a a a a a le da muy bien irse hacia adelante, pero le costa mucho trabajo ¿Qué está pasando? ¿Qué hay ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Ay, gurú, señores! ¡Ay, gurú! Muy pronto porque no me quiera ganar Bri o que Gallo también y algo por el estilo porque luego vámonos de volada los pasos sí, sí va a meter bisturí y le va a meter bisturí al once titular sí, sí sí va a hacer ajustes pero quiero decirles primero que a pesar de la victoria hay cosas que a Renato Paiva no le terminaron de gustar la parte sí, la parte defensiva la parte del medio terreno algunos jugadores que considera que no corrieron lo que deberían de correr precisamente porque vienen uno de ellos de un torneo continental ¿no? Entonces por ahí puede meter bisturí que no me extrañe porque es uno de mis gurús que dentro de ese bisturí podría estar Alexis Vega y Claudio Baez podrían ser dos jugadores que salgan del once no lo sé si tiene que ver con ese malestar o porque también a lo mejor ya va a empezar a hacer rotaciones porque tiene para manejar otro gurú otro gurú mira otro gurú que no diga eso que no diga eso carta te tembló la mano está conmigo señora está conmigo nada más te marca lo cierto es que no sé si sea por rotar pero si va a empezar a modificar que les parecería si rota porque a muchos no les gusta ese tema de rotaciones pero tiene un partido complicado contra Cruz Azul o quizá es porque a lo mejor también porque tienen dos partidos a la semana y tienes que moverlo Renato Paiva lo dijo en la conferencia que no que no nos espante el hecho de que pueda haber modificaciones porque es un arranque de torneo o sea vienen de la pretemporada todavía vienen arrasando como se dice por ahí las piernas tiesas y ya se le juntaron cuatro partidos en dos semanas entonces ahí me parece que no no me parece nada descabellado nada descabellado nada descabellado y vamos a hablar qué le parece esto del gurú esto de los cambios porque ya está ahí el gran flaco Macías nuestro tenía pajarito Bri Fernández pero bueno de lo mismo para sí 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 de una vez de una vez para platicar y a ver qué le parece al gran flaco Macías que ahí está ya con una nueva foto sí la misma sí no nos dijo que nos iba a tener ahorita retomamos con Bri pero pero bueno ya tiene una foto ahí está Bri Fernández ¿cómo estás Bri? ¿tienes pajarito también? pues nada abonando lo que ya decías ¿no? para empezar comentarles lo que mi pajarito me contó y es que Maxi y Bruno Méndez ya fueron convocados bueno Bruno Méndez ya recibió el ok médico en el caso de Maxi este pues todavía no hay una propuesta ¿no? interesante sabemos que aún está en el lapso de las altas y bajas entonces ahí está el tema este al menos ya fue convocado y si viene de Copa América por lo que no está tan inmiscuido en la dinámica del equipo ahí la chisma es que pues ya vimos a Juampi Arteaga y Angulo que estuvieron haciendo pruebas para hacer el once titular ah ok o sea entrarían entrarían Juampi por Gacelo a ver Juampi por Gacelo Méndez por por Brian bueno bueno Méndez Méndez Alonce Brío Méndez dices convocado están probados para poder estar en Méndez Méndez pero los que tú dices que probaron ajá ahí Palons iniciales Palons iniciales Juampi Arteaga y Angulo y Angulo o sea Méndez Méndez convocado Angulo en lugar de Vega ok Angulo por Vega Arteaga para tener minutos porque es el último lugar ¿Tienes el dato? ¿Tienes el dato por quién serían? Bueno ya lo mencionabas a lo mejor los ajustes algo que no le gustó no sabemos pero sí podría ser Vega y también Gacelo o Baez amigos entonces es una probabilidad el día de mañana nos estaremos enterando pero ahí está esos nombres sobre la mesa muy bien a ver ¿qué les parece? a ver ¿qué les parecería? normal me parece normal y vamos lo de Vega yo creo que también a Vega le viene bien más contra Cruz Azul yo creo que le tienes que ganar a Cruz Azul lo quieres hacer mejor ¿a ti qué te parecen estos posibles cambios estas rotaciones mi querido Alberto Flaco Macías qué gusto saludarte qué gusto saludarlos a todos ustedes pues mira ya me dieron una cátedra de alineaciones movieron tanto el ajedrez que que sentí que eran a Policarpo y Cásparo ¿pero qué te parece? ¿cómo manejaban las rotaciones en aquel en aquel Toluca? ¿qué tanto al jugador le cae bien? ¿qué bien el descanso las jornadas dobles cómo lo cómo lo siente el jugador? fíjate que yo creo que los jugadores nos acostumbramos a estar en la cancha o sea eran otro tiempo pero casi no hacía rotaciones en mi época el profe Mesa mantenía prácticamente el mismo equipo de repente nos íbamos a línea de cuatro dependiendo este lo que quería lo que quería ser el profe pero normalmente la línea de cinco era la que jugamos con tres centrales los dos carrileros que le llamaban así y y Víctor Ruiz y David Rangel que que prácticamente David Rangel era el fijo y Víctor Ruiz tenía más salida más o menos lo que hace este este Marcel Ruiz pero bueno de diferente manera no tan dinámico y y bueno yo creo que ahorita todos los movimientos que están haciendo es una cartera muy amplia para para funcionamiento línea de cinco línea de cuatro puede jugar con un cuatro tres un cuatro tres dos puede jugar un un cuatro cuatro tres tres perdón porque ya viviendo Maxi yo creo que pues va a querer jugar independientemente que venga de de la copa a este América y y yo creo que tiene mucha cartera pero no sé si los jugadores puedan resistir el no estar jugando no bueno la verdad es que ahora mismo digo la verdad estoy jugando aquí también con las opciones que maneja incluso el flaco de de las posibilidades porque es que en serio me queda muy claro que que hoy en día tiene hay una chamba bien bien complicada para el técnico para su cuerpo técnico incluso con el tema que mencionas de Maxi no no sé o sea no sé en realidad cómo lo estén pensando ¿no? porque desde ahí surge todo el tema con Toluca ya veremos saldremos de la duda el día de mañana con algunas algunas piezas pero la realidad es que en el tema de las rotaciones hoy en día con todo lo que se acerca o sea porque viene el partido de mañana el partido del fin de semana la Leeds Cup yo no lo vería mal incluso pensándolo aunque se escuche feo como un experimento o sea un experimento porque ahora mismo hay tiempo pero pero sabes que flaco también ves ves a los que a los que van a entrar y en otro tiempo los vienes queridos de titulares ¿no? sí o sea al final de cuentas los que van llegando pues vienen con la ilusión de jugar y estamos viendo que así lo ha hecho el técnico o sea llegó Paulinho y empezó a jugar el que el este Frank Frank es el que ha estado entrando y saliendo pero yo creo que va a ser complicado como tú dices manejar esas rotaciones porque el jugador algo que le gusta es estar jugando y de alguna manera ser titular te da te da un prestigio y una confianza diferente yo ahorita que estaban armando el equipo si juegan con línea de cinco van a limitar mucho la media cancha a quién van a meter porque tienen muchos mediocampistas aunque Alexis Vega lo podemos considerar como delantero pero él juega vamos a a llamarle este un poquito más atrás del nueve porque le gusta tener más movilidad no es un nueve fijo entonces va a ser complicado yo si ustedes se complicaron al ver cuál sería la alineación yo creo que los demás también tenemos esa complicación de cómo va a jugar el profesor Paiva y ahí sobre todo Flaco compañeros porque pues trajiste a tres tres defensas centrales extranjeros yo 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 como si yo fuera directivo y me traes tres centrales y juegas con línea de cuatro y solo utilizas dos yo prefiero trabajar a un joven ¿no? y trabajar no solo por la regla del menor sino por trabajar a un joven mexicano un joven de cantera alguien que me permita ya no tener que gastar en un extranjero y todo lo que conlleva ¿no? yo preferiría entonces si además él pidió tanto a Luan como al otro central que es Bruno Méndez los pidió es porque los va a colocar y yo entiendo que lo que pretende ahí hablando con la canchita es jugar con dos laterales largos que es Gallardo que también lo trajiste para esa misma situación yo no sé si al Maxi de repente si lo va a utilizar lo utilice también en una posición similar y si no con el Guamerusito ¿no? por el lado de la derecha que sean sus dos hombres que lleguen pero ojo porque hoy con tensiones con tension 5-5 un Ariel Rosada un Romagnoli un Junta no tienes no tienes uno ni Baeza que lo han ido habilitando ahí ni Baeza lo es pero quizá el fútbol moderno te permite jugar con un volante solamente de ellos de estos que hablo de Amaya de Marcel o dos ahí pero sí tampoco me cuadraba mucho la fórmula sobre todo porque vas ocupando a dos laterales anchos para que lleguen a línea final pero si adelante de ellos tienes a Juan Pablo Domínguez y al Takeshi Meneses pues ya entonces me faltan jugadores hay que encimarlos y después a eso hay que sumar que tienes a Paulinho como nueve pero que entonces tendrías que prescindir de Alexis Vega y hay que pensar y también sabes que tienes que pensar Flaco que tienes que sumar en el menores o sea al principio del torneo tenías que meter más o menos 50 minutos ahí me hace ahora ya lo subiste a 64 ahí me hace lógica lo que dice Brick que meta Arteaga sí porque necesitas sumar no tendrías rezagar tanto porque si no al ratito vas a tener que regalar una alineación con 180 minutos porque no te están saliendo las cuentas de acuerdo y de los que se han herido también en ese tema mi querido fantasma que no nos sorprenda o sea yo sé que Toluca tiene que buscar los resultados pero me parece que hoy en día sin demeritar el trabajo de Mazatlán que me parece que de la mano de Víctor Manuel Bucetich va a ser complicado va a ser complicado pero de apostar a meterlos en este partido a meterlos en el partido contra Cruz Azul tendrá que ser en este entonces por más que vaya los jugadores tendrán el cobijo de casa quiero pensar que los jóvenes que ingresen estarán bien respaldados por hombres de experiencia pero a final de cuentas hay muchos temas que ahora mismo que menciona el tema del central que justo a mí también me genera mucho tema yo sé que en el caso de Bruno Méndez fue que le preguntaron oye mira esta este te interesa central uruguayo llega gratis te sirve te interesa ya lo veníamos buscando dijo porque la primera opción era Luan o sea entiendo que que lo que tenía pensado Renato Paiva era únicamente con el brasileño pero ahí dices no pero me parece que también dijo bueno pues échale para engrosar la plantilla ¿no? al final y luego luego ha entendido también las situaciones que se fueron presentando el tema de Juan Escobar en ese caso mejor dices tráeme un contención pero jugar con dos contenciones extranjeros bueno jugar con tres centrales extranjeros tal vez tal vez lo que lo que ya mencionas carta no el hecho de digo para nuestro esquema es muy necesario un tipo rompedor como los que ya mencionaste en un 5 natural un 5 completo a lo mejor para él no a lo mejor para él no no incluso para mí no o sea como a mí me gustaría no es tan necesario pero sí veo que hay momentos en los partidos de Toluca que le hace falta ¿no? la prueba es que digo ahora le sale el resultado pero no olvidemos cómo es que el equipo de Juárez le hace daño no necesita el equipo de Juárez meterle dos delanteros para hacerle daño nada más le ordena bien mete a Jonathan González me parece que que ahí el Caifán el ex jugador de rayados lo hace muy bien porque entra le da equilibrio le da orden abres a un jugador como Venegas que estuvo acá que estuvo acá que era volante y que también podía ir más al frente acomoda su equipo en la parte de la media cancha y ahí le empieza a ganar el partido a Toluca ¿por qué? porque Toluca no tiene un jugador hasta que entra quizá a Maya no le pone un poquito más de orden de timing de ritmo pero fuera de ahí creo que sí de repente para cerrar el partido le hace falta un 5 un 5 o 5 a ver vamos a preguntarle al que jugó al flaco aquí moviendo dichitas hasta toda madre pero a ver vamos a preguntarle para el que jugó fíjate que así como lo mencionan definitivamente necesitas sobre todo para amarrar los partidos necesitas jugadores de sacrificio claro yo te puedo decir que hay jugadores que que trabajan muy bien ofensivamente pero tienen un sacrificio y se colocan y se colocan muy bien en pareja con el contención te lo digo por la experiencia que yo tuve con David Rangel y Víctor Ruiz que Víctor era de más salida pero los que hacían mucho sacrificio era Fabián era Fabián y Carlos Carlos María Morales que eran de sacrificio y el que estaba más fijo era José yo creo que si es necesario de repente amarrar los partidos con un jugador como tú lo mencionas con un doble contención para tener esa tranquilidad y seguir proyectando a los laterales porque si proyectas a los laterales y no tienes contenciones pues definitivamente va a ser más más ancho la cobertura que van a tener que hacer los centrales entonces con dos contenciones lo que hace sale un central y el otro hace una cobertura y así no separas tanto a los jugadores entonces yo creo que se requiere un contención como para amarrar sobre todo este tipo de partidos muy bien pues llegó el tiempo entonces de hacer los análisis de las jugadas del Flaco Macías sorprende a tu familia a tus amigos y hasta tu equipo de trabajo vayan al lugar más increíble de Toluca a retarse escalando a celebrar y a divertirse escala está en centro Tolzú el punto de encuentro en el corazón de Toluca muy bien ahí está el lugar más increíble para vivir la adrenalina desde las alturas fútbol se llaman escala y está en el centro Tolzú el punto de encuentro en el corazón de Toluca no sé si ya lo conoces pero si no pues puedes asistir y si ya lo conoces regresa para que dé revancha de esa cascarita o bien para que vuelvas a escalar uno de todos los muros que tienen ahí en escala en centro Tolzú adelante Flaco hay un tema contigo Flaco te perdimos en el sonido pero vamos a tratar de solucionarlo de inmediato pero bueno ya no estará analizando las jugadas claves que tuvieron en este partido los diablos que lo estaban ganando dos goles a cero y que daba la impresión de que lo podían finiquitar sin mayor problema parecía que que incluso ahí podría darse el tema de que en la segunda parte puedes utilizar algunos jóvenes cumplir con la famosa regla del menor en fin y en un abrir y cerrar de ojo y por eso el coraje de paiva sí y sabes que el Flaco me estaba platicando desde la preparación de sus jugadas de que encontró jugadas gemelas ¿no? parece que ya estamos Flaco a ver ahí me escuchan ya está ok fíjate que fueron dos jugadas muy similares en donde ya lo venían haciendo desde el torneo anterior esta jugada recuerdo que contra el Atlas hacen esta misma jugada y termina en un gol muy bonito en donde tanto Menester Marcel Ruiz este Maxi en esa zona movían muy bien al equipo entonces es una jugada en donde proyectan a la banda izquierda este abre ahí la vamos la vamos a ver sale la defensa y ahí el contención de ellos se tiene que meter inmediatamente lo que decíamos hace un momento un relevo para hacerle cobertura ahí dejan entrar a Maxi el recorrido del que está en el semicírculo en el semicírculo está está sin marca ahí debió haber hecho el recorrido para que quedara una línea de tres más compacta defensiva este Marcel Ruiz se coloca muy bien y ahí llega prácticamente al área chica para tirar un centro que después desafortunadamente por estar mal parado Mosquera ahí mete el autogol si la podemos dejar correr y ahí tiene ya tres opciones ahí vean cuántos jugadores están sin marca cinco jugadores estamos viendo los dos del medio ahí por el manchón de penal los que están corriendo atrás de de Ruiz y el el jugador que está presionando a a Jan Meneses hace una presión muy muy tenue la podemos dejar correr y ahí vamos a ver ahí vamos a ver cómo es cómo está parado este el defensa hacia su portería la pierna está dirigiendo hacia su portería y definitivamente yo creo que fue falta de anticipación porque los jugadores los defensas una característica deben de tener lectura del partido y anticipación y aquí vamos a ver la segunda jugada muy parecida es el 3-2 juegan hacia afuera y seguimos ahí los contenciones parados viendo o siendo espectadores de la jugada el que hace muy bien el movimiento es Jan Meneses que saca a su marcador para dejar el espacio y entra prácticamente solo Marcel la podemos dejar correr pero vean ahí el medio como el regreso de los jugadores es a trote es lo mismo y ahí los defensas centrales ahí deben de estar recorriendo uno ya pierde uno pierde la marca y el antes me imagino que antes de que su compañero le le diera un grito para poder hacer el recorrido de la línea defensiva la podemos dejar correr y ahí Calvo ya se murió porque ya queda entre dos y ya no me la ponen y ya es correcto y ahí el 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 lateral no tiene lectura de de la jugada y el central abandona su marca entonces casi seguro estoy que no hubo un grito no hubo este una indicación como para hacer ese cambio de marcas entonces hicieron los movimientos prácticamente por intuición no por lectura del juego yo creo que eso le hizo falta a a Suárez lo vi un equipo también algo limitado pero este pudo conseguir el empate que en el segundo tiempo se paró muy bien tuvo posesión de pelota encontró las de las jugadas como para buscar el empate lo consiguió pero no aguantó los movimientos ni el ritmo ofensivo del Toluca oye pero no intentará Paiva con estos movimientos pegado bien pegado Gallardo a la lateral eso obliga que el volante vaya a esa zona y si Max y si Meneses también se va por un posible relevo un simple pase te va a abrir un boquete donde si tiene siempre muy buena lectura de juego Marcel para aprovechar ahí y si encuentras ese hueco obviamente que el central que tenía como referencia el 9 se va a mover como se tuvo que mover calvo y vas a tener la posibilidad si de por sí lo tenían cortito pero Paulino es un tipo que lee muy bien muy bien a las defensivas se coloca muy bien nada mal empujó pero para nada más estar ahí en el momento exacto libre no es nada más así incluso si me apuras con esta lectura ya que nos decía el flaco pero incluso el primer gol o sea es increíble que Gallardo llega solo desde la jugada la inicia el lateral derecho bueno la parte final de la jugada la inicia con un buen pase flotadito Brian y llega el otro lateral el de la izquierda que es Gallardo sin marca falla falla Gallardo yo creo que la quiere poner no yo creo que no pero si quiere ponerla o quiere rematar le sale un servicio al centro y no hay un solo central ahí o sea llega solo Paulino otra vez es decir estaba también o sea el guardametas andaba de un lado para otro los centrales poco coordinados Calvo hay que recordar que venía regresado presentándose en el torneo y si creo que ahí faltó esa coordinación y bueno Toluca lo pudo aprovechar de buena forma y hubo otra jugada que Alexis Vega falla si cierto también muy parecida en la en la falta de marca en el área debe de ser una marca intensa y una comunicación en todo momento creo que y lo decíamos la semana pasada que le pasó a Toluca este marcar en zona a mi modo de ver no es tan conveniente ¿por qué? porque abandonas al rival que es el que tienes que marcar porque se sale de tu zona y imaginas o sacas la conjetura de que tu compañero lo va a tomar y no es así no es así y defensivamente ¿qué no te gustó de Toluca? cerca del área tienes que agarrarlo personal ¿qué no te gustó de este Toluca? todavía les falta lo que comentaste de ocho días obviamente entendimiento que eso se va a dar pero que no te gustó ¿qué le notaste a esta defensiva? ¿mejoras o igual? fíjate que algo que noto Nacho es que les cuesta mucho trabajo los centrales salir a los costados y es normal si recuerdas el segundo gol sale Pereira prácticamente a la línea de banda quiere jugarla quiere jugarla la entrega mal yo soy de la idea que hay momentos de jugar y hay momentos de ser práctico ahí si la lanza al saque de banda se acaba la jugada y ya acomoda hasta tu equipo quiere salir jugando quiero pensar que es la indicación que salgan jugando te equivocan el pase y ahí viene el segundo gol una de las dificultades que veo es eso porque después viene el mano a mano Saldívar contra Luan y definitivamente creo que le está costando trabajo al inicio porque lo dijo el profe Paiva que les hace falta trabajo orden conocimiento del funcionamiento defensivo y que conforme iba pasando el tiempo iban a mejorar ojalá porque si dejaron muchos espacios las líneas todavía las veo separadas o sea si veo a los centrales con el contención pero ya no con los volantes y los laterales como tienen salida pues prácticamente los volantes interiores son los que tienen que regresar y el momento no lo hacen tanto así que los recorridos volvemos a ver los recorridos de 50 a 60 metros tanto de Gallardo como de García es muy desgastante si no hay esa cobertura de los interiores y bueno ahí a mí tocó narrar la primera parte yo noté fácil 5 imprecisiones en la salida pelotas bien tranquilas o si no al menos con mayor forma de jugar práctico y se perdían una de Pereira bueno incluso hasta del propio Paulinho una que bajó quiere hacer un cambio de juego y no le sale creo que ahí tiene que ver más con que todavía el tema de cómo vuela la pelota en la altura y todos esos detalles todavía no los capta pero bueno fueron 5 o 6 imprecisiones y bueno rápido antes de ir con Bri que ya tiene varios comentarios lo de Saldívar me recordó cuando vi ese gol de inmediato se me vino a la mente lo del Chicharito en el primer partido que así también le ganó dos jugadas pero Chicharito las tiró afuera y Saldívar hace algo muy similar le come la espalda a los centrales aquí mismo los analizamos y después bueno viene el disparo para portería Bri ya nos tiene comentarios de la gente que nos sigue a través de las redes sociales y del Facebook adelante Bri así es muchísimas gracias este bueno varios comentarios de ustedes muy enojados otros muy tranquilos gracias a Fernando Vilchis que nos dice la defensa aún debe mejorar o hay que ordenarla o es el portero falta orden en la defensa nos dice Chris N. Brenda Moreno saludos para Juan Fuentes Jonathan Hernández Luis Alonso también nos dice por acá Art Millán buenas noches a todos en la mesa y todos los verdaderos aficionados del Toluca Marco Antonio Vázquez que dice es muy temprano para pensar que Paulinho será el delantero que queremos si bien se nota su calidad los dos goles solo era empujarla pero calidad tiene son exigentes la afición del Toluca saludos a Oscar García que nos ve desde Jalapa Veracruz un beso hasta allá también nos dicen en mi punto de vista la Leagues Cup le va a ayudar muchísimo al Toluca para tener un equipo más dinámico y ordenado ya que va a ser una pretemporada con equipo completo fantasma que no quiere no quiere la Leagues Cup no le gusta Omar Ir supongo que Omar nos dice yo quito a Luan y pongo a Bruno y saco a Gacelo por Maxi y Meneses por derecha y quito a Baeza por Amaya también nos dice Alexis no hace buena dupla con Paulinho fuertes declaraciones un abrazo lo analizamos un abrazo para Marco Moreno que nos dice que guapa gracias Daniel Gómez Aldrete no sé si se dieron cuenta pero al final del primer tiempo contra Juárez minuto 40 varios jugadores ya estaban fundidos caso de Gallardo Baeza y Guame dejaron de correr debe de meter bisturí sí o sí saludos para Jonathan Hernández nos dice aquí siento que hubiera encajado bien el enano Fernández pero por el tema de extranjeros está complicado sacar a alguien también Richard Richardson que nos dice guarden este comentario Paulinho y Vega nos harán campeones como el 11 y el 9 y bueno le mandan saludos al Flaco Macías de parte de Antonio Villanueva que nos ve y nos escucha de San Cristóbal Tecolito un abrazo paisano abrazo abrazo a todos abrazo a todos gracias Brie Fernández en un ratito más regresamos sigan comunicándose con nosotros a través de el comentario aquí en el Facebook Live que tenemos en Zona Táctica porque obviamente Brie Fernández va a leer todos sus apuntes todos sus comentarios a ver ¿qué les parece Flaco? ¿qué? lo que dicen con Vega sí o con Vega no Paulinho fíjate que a mí me gusta Alexis definitivamente es un jugador que necesita que le estén dando este balones pero balones más cómodos aunque tiene este buena conducción tiene buen cambio de ritmo tiene buen golpeo yo creo que le hace falta un poco de confianza este ahora que si juega Maxi si juega Jantz le van a quitar este vamos a decir la presión de los rivales y eso le puede facilitar este las acciones que él puede realizar y teniendo y teniendo Paulinho pues va a preocupar Paulinho a los otros defensas y creo que va a jugar más libre a mí me gustaría que jugara atrás de él atrás de él como para tener más movilidad derecha izquierda y dejarlo más libre pero si necesita a dos a dos jugadores que le estén cubriendo la espalda porque no tiene tanto sacrificio como para ir a la recuperación o al apoyo defensivo y yo creo que va a ser una tarea muy interesante del técnico que va a hacer con ellos con esa delantera que tiene porque son muy buenos jugadores los dos si no yo digo yo tampoco creo que esté peleado al contrario sobre todo por lo que las características que sabemos tiene Alexis puede jugar más abierto por el lado de la izquierda y funcionarte ser un tipo que te detone en un partido que a lo mejor ya hayas dejado fuera a Takeshi o que hayas hecho algún ajuste o que lo requieras por el tema de la necesidad de tener a más mexicanos en la cancha no a los cuatro Vega te puede hacer una función ahí por la izquierda puede jugar atrasito del propio Paulinho y bueno llegando desde segunda línea también te puede hacer un contrarremate no sabemos la capacidad que tiene es decir de los goles que marcó el torneo pasado que fueron seis los dos tres por ahí marcó precisamente siendo un oportunista metiéndose por ahí aprovechando los espacios la potencia física el buen disparo que tiene y a partir de ahí generarte algo de peligro yo sí lo veo que puede ser complemento de Paulinho el tema el tema va a ser con el sistema ¿no? ¿qué es lo que buscas como sistema? el problema de Toluca la temporada pasada decíamos nos falta el nueve matón fue el equipo más goleador que tenía llegadas y jugaba con un centro alantero falso que era Vega ahora con alguien que tiene un nueve pues debes cansarte de meter goles pues ahí de entrada ya lo hizo en la primera jornada dos goles dos goles que igual oportunista como tiene que ser pero por ejemplo el tres a dos la facilidad que tiene para girar para perfilar para solo cachetear y mandarla a la red es impresionante es de un crack es de un jugador que sabe dónde tiene que estar él sabe para qué está ahí sí sabe a qué lo trajeron nervioso exacto hoy en día hablamos a lo mejor de las asistencias a Paulinho llegaron de personajes que tal vez no esperábamos ¿no? Marcelo un poco sí pero de Gallardo no teníamos ni idea que pudiera ser el asistidor natural en la primera anotación me parece que van a van a trabajar bien o sea yo sí considero que van a trabajar bien y lo pude ver en dos o tres jugadas al principio en el primer tiempo que fue donde tal vez encontraron mayor comunión una de las características de Paulinho es que es un goleador asistidor tiene muy buenos números tiene muchísimos muy buenos números en cuanto a pases para gol y si no es porque vega la abuela se suena también como asistidor en el fútbol se la puso fácil a mí que me gustó y no sé qué piensas Flaco cuando cae el 3 a 2 generalmente el goleador va y festeja no lo primero lo que pasa es que Marte le pone un soque pero va de la mano generalmente no pasa la visión que tiene Marcel de atacar los espacios de ir a buscar los vacíos en el segundo gol es más que nítido porque incluso señala en el primer gol bueno en el gol en el autogol cuando ataca el espacio ahí también habrá que reconocerle el pase que saca de la chistera Takeshi porque es un movimiento muy práctico muy poco natural yo creo que es un poquito retrasado porque tiene que esperar la pelota y por eso tiene que aguantar si no fija con derecha y toca con izquierda o sea es un movimiento que la verdad hasta luce pero al final es también esa característica que busca de otros hombres que no necesariamente tienen en ese momento la llegada que está teniendo en esta oportunidad Marcelo muy bien pues preparen las tarjetas preparen las tarjetas porque es tiempo de nominar quien se lleva la roja azul y amarilla en esta jornada ahora si les parece vamos a iniciar todos con la del mismo color vale ¿a quién le otorgan la tarjeta azul? ¿quién fue su mejor jugador del partido? empezamos con el Flaco Macías a ver Flaco ¿quién fue el mejor? a mí Marcel Ruiz me gustó mucho mucho dinámico con ciertos recorridos por momentos hizo funciones defensivas tiene aparte de ser técnicamente muy dotado tiene sacrificio a mí me gustó Marcel muy bien Marcel Ruiz digo seguro Paulinho estará por ahí también pero a ver tú vas Paulinho ¿sí? Paulinho facilita por los dos goles y bueno voy a completar la parte de lo de Paulinho porque noto que José Luis va con otro y eso o va a sorprendernos con algo ¿no? yo voy con Paulinho yo voy con Paulinho y también estaba como lo dice el Flaco con la posibilidad de Marcel pero Paulinho pues por cuántas cuántas veces hemos escuchado que se dice es que la altura no se va a adaptar tan rápido hay que dar los minutos y es válido no digo que no sea real es válido es cierto pero Paulinho no mostró ese miedo ni a la altura ni al fútbol diferente en algún momento vi que Baeza siendo el capitán le hizo un le llamó por ahí la atención y Paulinho aguantó vara como decimos ok hice algo mal quizá etcétera no es el clásico que me regañan y como yo vengo de Europa no no hace dos goles por eso es que voy con Paulinho fíjate yo me voy a quedar con Marcel ok y la razón por la que yo me voy a quedar con Marcel es porque yo lo hemos criticado yo aquí lo hemos criticado porque es lo que esperas de Marcel y eso es un tipo que en este partido lo vi muy participativo con muchas ganas buscando intentando proponiendo haciendo la labor de sacrificio en algunos momentos entonces me parece que fue un partido redondo de Marcel que bueno ahí hay quienes dicen que deberían de ser justos con él y darle el gol que termina pero no bueno pero no se puede a ver flaco pero aquí el que tengas competencia te ayuda a mejorar a no tirarte a la maca y hoy sabe que tiene a Maya y es un jugador de más o menos sus características no tan elegante pero es un jugador que también también llega partiendo de esa posición de un doble 5 el tener competencia te obliga a ponerte las pilas ¿no? así es por lo que decíamos hace rato todos los jugadores quieren ser titulares independientemente de las rotaciones y lo que vaya a hacer el profesor todos quieren jugar y aún más todos quieren iniciar el partido es como una necesidad de los jugadores de ser el once de inicio independientemente que entres en el segundo tiempo yo creo que hay algo natural en el jugador que siempre quiere jugar y cuando ves que hay otro jugador que puede ocupar tu posición pues definitivamente este claro que va a mejorar que no debería de ser así el jugador tenga 10 este jugadores que pueden estar en su posición o no tenga ninguno siempre tiene que mostrar el mismo nivel tiene que entrenar este al mismo nivel para tratar de conseguir su máximo este ritmo futbolístico yo creo que donde va a haber más discusión va a ser en la roja entonces vamos con la amarilla con la amarilla bueno ahí yo se la doy a Marcel yo también a Marcel a la inversa no amarilla más tendiendo a azulita no o a verde no en la fusión que a naranja por lo que ya decíamos y coincido con José Luis aquí también hemos pedido que de ese tipo de partidos Marcel Ruiz que después de ir a selección había venido un bajón importante y hoy parece que lo está recuperando tiene que ver quizá también con que no fue a selección que pudo trabajar al 100% con el resto del equipo hacer bien su pretemporada pero bueno ahí está Marcel haciendo creo que una muy buena labor en este partido amarilla para Marcel Ruiz Flaco a quien le das amarilla a Paulinho ¿por qué? porque no quiero menospreciar el partido que hizo con los dos goles pero algo que sí hizo muy bien es que le pusieron la pelota nada más para que la empujara o sea la generación de la jugada vino de ahora sí de un acompañamiento de equipo y él se movió muy bien porque se apartó muy bien de los defensas en la transmisión Pepe Cardoso comentaba algunas cosas que hacía de cómo se paraba y me hizo acordarme de él de Pepe Cardoso cómo se separaba de rival por eso aunque no es fácil meter goles yo creo que le doy la amarilla porque tuvo el acierto de saber empujarla a lo más difícil que es hacer el gol muy bien fíjate que yo también pensaba en la posibilidad de Paulinho evidentemente por la actuación porque me parece que él puede dar no me lo vais a expulsar nada más no para nada pero se lo va a dar a los laterales de Toluca se lo va a dar a Brian Luame García y a Jesús Gallardo participaron pero me parece que todavía más en el caso de Gallardo sí siento que me queda de ver un poquito más con respecto a lo que se espera de él como un refuerzo como un elemento que llega a sumar a duplicar el esfuerzo en Toluca yo se los doy a ellos me parece que tuvieron una actuación decente pero sigue habiendo detallitos ahí que pudieran corregir y que los haría todavía mejores futbolistas ojo lo de Brian Luame García es un tipo muy discreto es un tipo que tal vez no sobresale no brilla tanto pero es un tipo muy efectivo me atrevo a decir que tuvo mejor partido Guame que Gallardo pero vaya sin que fueran malos partidos de ninguno de los dos sí roja la roja híjole ahí va a estar más complicado de tomar la determinación eso soy yo Luan Luan García a mí le está costando mucho los tiempos en el primer gol contra Baeza en el segundo contra contra Saldívar no está saliendo a tiempo los duelos aéreos de lo cual él es un especialista no estaba saliendo bien librado y digo Saldívar la delantera de Juárez no es tampoco para nadie yo por eso se lo doy a Luan García yo también se lo doy a Luan mi duda era con Gallardo pero oportunamente aporta al ataque aunque con esa medio falla y todo pero se lo doy a Luan sí le ha costado ahí está ahí caen los goles ahí caen las oportunidades ahí está el pan y si luego encima vienen cambios donde Paiva saca al Guame mete a Juan Pablo ahí y luego cuando va ganando mueve a Juan Pablo y mete a Orrandia madre mía qué locura porque la semana pasada hablamos de que esa dupla era la dupla del ataque de Chivas por ahí era donde generaba el fútbol entonces por eso es que yo a Luan le doy la roja yo se la doy en mismo porcentaje de carga a Luan y a Federico Pereira sí los dos no andan bien ninguno andan bien el tema de comunicación la jugada que ya nos explica el flaco con respecto a esta posibilidad de salida que tuvo Fede Pereira en la segunda anotación me parece que es también esa necedad tal vez sería la palabra de salir jugando de buscar tener la pelota todo el tiempo en control y hay ocasiones como bien lo explicó el buen flaco hay que reventar hay que deshacerse del balón para tener seguridad y tranquilidad y después viene la jugada que tú mencionas me parece que Luan quiso aguantar lo más que pudo al ingeniero del gol ese ingeniero del gol se lo pasó le disparó por el túnel por querer aguantar hasta el último y yo creo que bien pudo haber atacado para intentar controlar yo creo que los defensas mi querido Beto no les tiene que dar vergüenza tirarla a la tribuna o dar una patada cuando la tienes que dar la mejor muestra era lo que le faltó a Colombia en la final cuando ves que le das el paso a Lautaro y está el central ahí no me importa que me saque la roja a ver si nos vamos a penales Índigo no estás a favor es parte del juego te voy a dar una patada te voy a tirar pero no vas a meter gol eso es parte también del fútbol aunque los puristas digan no es que estás proponiendo esto es parte del juego no darte vergüenza si la tienes que romper o si tienes que jalar a alguien así es dígate que yo le voy a dar la roja también dividida a los dos porque creo que les hace falta trabajo y sobre todo simplificar el fuego en esa jugada de Pereira me hizo acordar en una ocasión un balón profundo llegué a hacer el corte para tomar la pelota y me gritaba el turco Mohamed que la agarrara agarra agarra y yo llegué y la pinté suave a la tribuna salió el profe mesa me aplaudió la afición me aplaudió y dije ya la hice la tiro a la tribuna que es lo que mejor sé hacer y con eso juego en este equipo hay cosas que no salen naturalmente mandar la pelota a la tribuna a veces hasta sin clara mandamos para allá pero no digo la verdad es que no hay necesidad en este caso me parece que tendrán que ir aprendiendo y a lo mejor en una de esas tendrá que venir una modificación ahí para tratar de solucionar si porque si haces eso con un equipo que tenga una presión más alta con jugadores mucho más capaces más frontales como los que tiene que es una presión alta exquisita ese equipo va a complicar mucho la salida de toluca porque porque manda presionar por laterales y de repente tienes que tener lectura de juegos y la tienes que dividir para que vayas por el rebote que vayan los contenciones por el rebote lo tienes que hacer entendiendo de cómo cómo está cómo te está parando el rival digo tampoco en manchester city y tampoco es guardiola para para que tengas los jugadores y puede salir jugando así no así es fíjate que ahorita lo que mencionaron cruz azul el partido pasado contra monterrey muy compacto juega prácticamente armas rombos en todos los sectores de la cancha la división entre los centrales y los delanteros son de 40 metros 35 metros todos juegan muy compacto y siempre tienen todos los espacios muy copados yo creo que a toluca se le va a complicar contra cruz azul si intentan hacer o salir jugando donde puede estar la ventaja en la velocidad de los delanteros de o los volantes extremos que tiene toluca entonces yo creo que va a ser un buen partido pero si necesitan simplificar el juego la defensiva del toluca no no necesita complicarse y ya va ganando 2-0 cruz azul ya va ganando a los chonos de Juan Carlos Osorio le va ganando dos goles a 0 11 y otra vez con Bri Fernández porque siguen lloviendo los comentarios saludos preguntas y demás adelante Bri efectivamente saludos para Luis Valencia que nos escucha y nos ve desde Sinacantepec un abrazo él una vez ganó conmigo en una dinámica también saludos para Miguel Ramírez nos dice Luan se vio bien mal que pruebe con Méndez bueno acá si gustó acuérdense que tenemos una encuesta ustedes en cuanto entran a la zona de comentarios pueden pues participar quien sale del 11 Meneses Gacelo o Gallardo ahí lo pueden pues apuntar y saludos a Jesús Romero que mañana es su cumpleaños nos dice que cumple 34 años y bueno le manda saludos a toda la mesa del conversatorio que nos inviten saludos a Jesús que la pases muy bonito Art Millán nos dice Bri me podrías mandar un saludo a mi señor padre que los escucha en el estado de México su nombre es Bonnie Millán un abrazo para Bonnie Millán y que sus 74 años a sus 74 años es el fan número uno del Toluca él fue que me inculcó la pasión y el amor por esta institución siempre los escucho desde Jersey Pensilvania un abrazo hasta Pensilvania Art Millán y a su papá Bonnie Millán que bueno acá es mexiquense está aquí en el estado saludos para David que nos dice saludos desde la Ciudad de México saludos también para la gente preciosa de Alto Tonga Veracruz Ángel en especial Saide que nos pregunta ya no se va a ir Maxi bueno comentábamos que aún no hay una propuesta si hasta todavía no está no está tomada no llega con el billete completo si la propuesta no está tomada pero todavía hay tiempo no altas y bajas todavía sobra bastante tiempo pero pues mientras Toluca tendrá que echar mano de él si claro tenemos que aprovecharlo no también saludos para Ari PH que nos dice que agusticidad desde mi cama escuchando el conversatorio diablo que envidia amiga amiga o amigo no sé pero un abrazo gigante hasta tu camita bueno saludos para Danilo Olivares que nos dice te amo brillo también abrazos para Jonathan Hernández que nos dice saludos a la tercia de cracks en la mesa y a la bella Bri Fernández gracias y al crack que está también allá en el crack el comentario de Art Millán también nos preguntan bueno a carta que opinas de la llegada del ex diablo Cristian Alexis Borja a la América me parece que digo es un jugador que acá mostró de inmediato la calidad que tuvo fue muy parecido a lo que decíamos de Paulinho llegó y lo recuerdo muy bien tenía copa había copa y llegó y al otro día luego ya estaba en la cancha jugando un partido de copa cierto con otro otro nivel de la copa que la liga pero empezó a aparecer un tipo de ida vuelta que va a puerta 31 años selección Colombia jugó en Portugal jugó en Turquía regresa para el fútbol mexicano y regresa a aportarle mucho a las águilas de la América lo que está haciendo muy parecido el Toluca que están haciendo ya un proyecto en América tiene ahí al chicote que jugó muy bien y entonces quiero a alguien que le compita al chicote no solo que le compita sino que le permita competir en dos torneos que de repente tiene América que puedas notificar ¿cuál es el tema del chicote? que era vago le daba sed de la mala de la que mató a José José entonces si tienes competencia pues tienes que cuidarte más sí claro entonces dices no porque si me voy de vago y este juega si me la paso y Borja un tipo súper profesional y que viene desde abajo de esos que sabe que le ha costado jugaba en liga en segunda división en Colombia cuando lo captan y lo traen al deportivo Toluca luego va a Portugal precisamente al Sporting ¿no? es donde al Sporting primero luego va a Turquía y después con el Braga ¿no? que es el último equipo que tuvo antes de venir a la América esa es la opinión ahí la pregunta que nos hacía Viri Fernández que por cierto tiene boletos ¿por qué te parece que antes de que regales los boletos? no tiene boletos en sus redes sociales acá no nos da ¿y nosotros qué? entonces si no con mucho gusto me comprometía ya tenemos dinámica más temprano de hecho están preguntando también si vamos a tener boletos bueno no sé pero ya en mis redes sociales en Zona Táctica ahí hay una dinámica ahí tenemos es que acá se transmite en Zona Táctica y aquí justamente en Zona Táctica y con Viri Fernández tenemos boletos ya saltó la dinámica ahí 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 abajito está me coordino pero bueno ya tenemos dinámica en mis redes sociales arroba Britania Fernández o Viri Verónica en Facebook y también recordarles que mañana vamos a subir el capítulo completo o bueno resumido a YouTube porque nos están preguntando yo entiendo que quieren verlo en su Smart TV entonces para que mañana lo tengan ya ahí en YouTube a la próxima semana se los ponemos en todos lados otra vez ¿sí? ¿por qué? para que no para que no no sufran pero antes de de despedir al Flaco y todo quisiera que que vieras esta cápsula que nos presentó a Paseo con los Diablos porque habla de algo que trabaja muy bien muy bien en la táctica Víctor Manuel Bucetich la táctica fija y los tiros de esquina vamos con a Paseo con los Diablos pronto llega la primera de cuatro jornadas de media semana programadas para esta apertura dos mil veinticuatro el rival de Toluca será Mazatlán un juego a modo en el papel comparando las dos plantillas sin embargo puede no resultar tan sencillo como se cree el cuadro comandado por Víctor Manuel Bucetich ha mostrado buenas cosas tanto en la derrota contra Cruz Azul como el pasado fin de semana en la igualada ante San Luis después de ir cayendo dos por cero analicemos con datos algunos detalles de los sinaloenses el esquema empleado por Mazatlán ha sido el 4-2-3-1 habiendo realizado tres modificaciones entre la fecha uno y la dos en cuanto a jugadores los mazatelecos no buscan tener posesiones largas de balón para muestra el hecho de que ocupan el puesto dieciséis en pases acertados y son el último en cuanto a pases correctos en campo enemigo como se puede ver en el gráfico los de Bucetich cargan el juego por el lado derecho siendo Gustavo del Prete y Alan Torres los elementos clave para la salida del equipo contrario a lo que sucede con los diablos rojos que atacan más por el lado izquierdo ambos clubes han fallado 115 pases 27 de estos han sido en campo propio en el caso de los visitantes 8 más que los mexiquenses es decir son dos cuadros que si se les hace presión alta tienden a cometer errores la forma de generar peligro por parte de Mazatlán es con los disparos de media y larga distancia un total de 20 tiros son los que registra de los cuales 5 llevaron dirección de puerta es decir el 25% algo que suena bajo pero es mejor que el 18.18% de efectividad que tienen al momento los escarlatas algo que deben de cambiar y que deben de corregir en cuanto a la defensa los sinaloenses han permitido 14 remates 10 de estos llevaron dirección a puerta es decir cada vez que le llegan es con peligro Hugo González ha sido importante hasta el momento con 8 atajadas fundamentales pueden ser los tiros de esquina Mazatlán apenas suma 5 a favor que lo colocan en el puesto 16 en este departamento mientras que Toluca es el segundo que más reporta hasta el momento los de Bucetich suelen meter a 5 posibles rematadores al área que es la constante en todos los conjuntos de la liga MX cobra en corto o directo con estas variaciones cuando lo hace en corto posiciona un elemento afuera del área rival por el lado que se desarrolla la acción mientras que cuando lo hace largo ese futbolista se coloca del otro lado de la media luna otro indicativo de cómo se realizará el movimiento es la ubicación de los 5 elementos en el área cuando es en corto coloca un jugador a primer palo otro prácticamente en el centro sobre la línea del área chica y los otros 3 con cierta separación a la altura del punto penal cuando es directo el cobro el jugador se mueve a los límites del área chica hacia la zona del cobrador otro se queda estorbando al arquero uno más a segundo palo en la línea del área chica y otro par en la zona del punto penal pero no separados sino que están muy juntos en el cierre del partido contra San Luis en la desesperación por empatar atacaron con 7 jugadores en un tiro de esquina a primer palo con peinada y remate lo que significó el primer tanto de ese cotejo ahora bien qué sucede cuando defiende en tiro de esquina contra Cruz Azul metía a 6 zagueros en el área es decir solo uno más respecto a los ofensivos contra San Luis ya modificó en este aspecto metiendo a 6 o 7 siempre 2 hombres de más respecto a los atacantes llama la atención que cuando el cobro es por derecha pone a un defensor prácticamente en los límites del área grande metiéndolo más cuando es por el otro costado y coloca a 3 en el área chica contra los 2 del otro sector uno menos si el ataque es de 4 siempre deja dos elementos afuera del área para cubrir a los jugadores rivales que se quedan esperando un posible rebote estos son algunos detalles de Mazatlán el siguiente rival del Toluca contra el que no conoce la derrota en el estadio Nemesio 10 nos vemos la próxima semana en una entrega más de Apaseo con los Rojos oye hay que mandarle esta paiva ¿no? ¿qué te pareció Flaco? ahí ahorita con los datos que da es un equipo peligroso en balón parado pero la realidad yo creo que le va a costar mucho trabajo a Mazatlán en la altura de la ciudad de Toluca el balón vuela diferente la velocidad del balón es diferente se le va a complicar el oxígeno ¿no? de entrada bueno pues su pronóstico su pronóstico de Flaco antes de darle la buena noche pronóstico 3-1 gana el Toluca muy bien yo coincido 3-1 gana el Toluca hace poco ahí en ellas con el balón programa donde estamos ahí con Meli Marín con Karol con Bri yo decía que Toluca en dos partidos iba a meter seis o siete goles y creo que seis podría ser la cuota en los que tenía Juárez y Mazatlán y sigo pensando lo mismo que van a ser mínimo seis goles los que va a meter Toluca mañana no no yo creo que va a ganar por diferencia de dos goles pero si le van a meter el gol a Toluca que es lo que menos me ha gustado el Toluca que es la defensiva yo creo que gana por dos ya sea un 3-1 o 4-2 yo voy por el 4-1 el 4 contra Mazatlán es el número el 4-1 es el número de contra Bucet está difícil yo lo sé pero en ese partido contra Mazatlán es el número de la Bess y el 4 sí sí de acuerdo hay otros factores muy bien pues mi querido Beto muchísimas gracias como siempre nos vemos la próxima semana que estaremos analizando lo que muchos esperan una final adelantada Cruz Azul frente al Toluca muchísimas gracias mi querido Beto nos vemos la próxima semana saludos a todos y nos vemos la próxima semana y saludos ahora sí a toda la gente que nos está viendo muchas gracias gracias al Placo Macías y vamos con los Britadatos esta nota ya también característica del conversatorio Diablo en torno a dos partidos que tiene el equipo Escarlata en esta semana la primera doble jornada llegó muy pronto a la apertura 2024 los Diablos reciben a Mazatlán y visitan a la máquina antes de la League Cup contra los Cañoneros se pronostican goles los Diablos no solo nunca han perdido contra Mazatlán en el Nemesio 10 sino que los tres triunfos de Toluca han sido con idéntico 4 a 1 ahora vamos al de Cruz Azul sin llegar a ser un clásico los duelos entre ambos tienen varios hechos que le dan un sabor diferente inolvidable será la final de la apertura 2008 en la que los Diablos además de derrotar en penales a los Cementeros también los rebasaron en títulos al llegar a 9 estrellas en el escudo ese mismo día se dio el polémico encontronazo de Cruz Salta con Villaluz la historia es conocida y como le cambió la vida al campeón del mundo sub-17 sin embargo pocos saben que el árbitro Roberto García Orozco debió ir a terapia para superar los errores de esa final pero Cruz Azul tuvo su revancha un pase mundial de clubes sin ganarle en el global a Toluca aquella final en 2014 terminó empatada a 1 pero el reglamento daba el beneficio al que marcar a gol de visitante y así Toluca se quedó con las ganas de mundial de clubes finalmente debemos recordar que Thiago Volpi erró dos penales contra Cruz Azul en el partido pasado este juego representó su primer falla oficial del cancerbero brasileño el próximo sábado Toluca y Volpi van por la revancha ya que además de esos penales Cruz Azul quitó el invicto en casa y el segundo lugar a los choriceros en el torneo pasado yo soy Brie Fernández y regreso con ustedes a la mesa del conversatorio bueno pues este fin fue un reporte de altura y va a ser un choque en la cima y el lugar más increíble el más increíble para vivir la adrenalina de las alturas se llama Centro Tolzú Escala Centro Tolzú Escala que está en el centro en el corazón de Toluca donde usted si se trasnochaba pedía trío mariachi ahí en Terrayón y mariachi también así es que ya lo conoces Escala espera en el centro Tolzú y Cruz Azul y Cruz Azul espera Toluca en su cancha donde hay muchas historias pendientes y no cuentas pendientes en la cápsula de Bría la cápsula de Bría habla de eso creo que esos ingredientes ahorita que escuchaba Brie usted da para para pensar que puede llegar a ser un clásico o sea finales lo de Villaluz este tema de Volpi ahora lo de la la famosa final que a Toluca le sigue doliendo de 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 con Cacá fliga de campeones porque pues Cruz Azul realmente no ganó ganó por un criterio ilógico de gol de visitante en esa final que todavía algunos tenían la duda en la tribuna algunos en la cancha de cómo iba algunos hasta en su nota al día siguiente pusieron que iba a haber un tercer partido un tercer partido sí 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 ciertamente hubo mucha convención pero la dirigía Cardoso ¿no? la dirigía con el portaviones ahí estaba el portaviones se pierde una de esas este fejas así votando ya no quiero hablar de delanteros del pasado con lo que hay hoy en día no es que hoy si ves y dices oye rápidamente un par de temas primero con lo de Paulinho que platicábamos aquí de 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 lo que es un futbolista diferente el sábado pasado no pudimos hablar con él no pudo haber conferencia o bueno una entrevista zona mixta con él se fue a meter a la latina de hielo después del partido el único que se metió a latina de hielo nos dijeron ¿saben qué? se va a tardar se va a tardar en latina su itinerario su protocolo muy bien pues sí digo la verdad es que todos hay un futbolista que tiene una una lógica una mentalidad diferente deja que venga noviembre y diciembre oye pero el sábado está haciendo calor y la otra un tema lamentable que ocurre con Luan que ahora lo platicábamos del juego que está teniendo digo no sé si vaya a ser una condicionante para que tenga ahí o alguna participación de repente el tema mental golpea golpea un tema hoy por la tarde en Brasil en Rio de Janeiro donde está su familia su familia no ha viajado con él llegó acá el 21 de junio y lamentablemente un intento de asalto en Rio de Janeiro a la familia en la camioneta de la esposa Clarissa Alves estaba queriendo bueno estaba viajando con su familia con sus hijos pequeños con sobrinos con un cuñado con muchas personas los abordaron los intentaron asaltar una camioneta blindada afortunadamente porque hubo disparos de por medio pero lo expresaba Luan incluso en sus redes sociales el tema que se está viviendo también de inseguridad en Brasil no es menor algunos futbolistas huyen también de ciertas situaciones digo no es que acá en México estemos en la gloria pero al final claro que fluye sí claro que fluye entonces ahí digo extender también por supuesto el apoyo emocional a Luan a su familia porque no es una situación sencilla afortunadamente todos bien pero me imagino que algún 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 sobrante de este de este momento ha de quedar en el futbolista la tranquilidad emocional es muy importante para el rendimiento de los jugadores si estás pensando en tu familia cómo están tus hijos pequeños es complicado sobre la familia también habló Paiva sobre Paulinho dijo está entregado es 100% profesional está esperando que venga la familia cuando esté aquí la familia va a hacer lo que yo les dije que iba a hacer no bueno entrada lo está haciendo bien sí sí claro pero sí la familia es la esquina exactamente así tal cual es la esquina por cierto mañana mañana partido Toluca en contra de Mazatlán acá lo tendremos transmisión en vivo a de noticias narra reacción también en zona táctica sports mañana nueve de la noche Toluca contra Mazatlán acá estaremos en la transmisión y bueno falta preguntarle a Bri Fernández su pronóstico y también pues ya en la recta final si hay algún otro comentario saludito en fin voy contigo Bri yo considero carta que quedan un 2-0 no me quiero arriesgar más el Toluca sí obvio ya lo decían los britadatos pues nunca han ganado acá en el Nemesio el Mazatlán entonces y para el Cruz Azul este también se va a aventar el Cruz Azul es lo que les decía no está bien no está bien está bien porque acá se les olvidó el Cruz Azul es el que más complicado la va a tener pero sabes que mañana mañana otra vez en VIX Plus el Toluca yo creo que don Valentín tiene que tiene que hablarle a su ahijado y decirle a ver Emilie sabes que soy su ahijado a ver ahijado trátame bien ya van dos en VIX o sea soy soy el Toluca le metí mucho billete se te fue Tigres porque era porque quieren sí claro y tú me mandas a VIX no no la chistes que es cantada entonces don Vale échale un grito a su ahijado no le de domingo y y y sí porque otra vez en VIX otra vez tú déjalo acá lo tenemos nosotros déjalo que le estás mandando mensajes déjalo nosotros acá ganamos con eso que me escuchen en ultra nada bien que escuchen a ver en comentarios comerciales tío por así 90.1 mejor en ultra hay cabida para todos hay cabida para todos acá y es un equipo tú estás por allá michelis es un equipo muy completo muy completo somos todos de todo un poco oye pero a ver no sea cierto pronóstico de de ah sí híjole ay ese está complicado sí muchos goles seguramente un 4-3 favor los diablos son los diablos es que el cruce azul va a haber invasión como siempre ok más comentarios así es bueno ya no alcanzamos a leerle esto al flaco pero nos decían qué opinas de la selección mexicana le preguntaban al flaco del nuevo entrenador de la selección Antolino Villanueva que le mandamos un abrazo muy caluroso este hubiera sido una buena pregunta tal vez en el siguiente programa Rodrigo ve lo que nos dice la situación con Luani Pereira es que los dos son de pie derecho Jonathan Hernández que ya nos apapacha todos y Mendes también porque Mendes también ya nos apapacha todos acá a todos los cracks también en la producción Luis Fernando Ríos a ver si un día invitan al Tuca también saludos para la familia Hernández Jaimes en Luvianos aquí en el Estado de México un abrazo a la bella familia Hernández Jaimes también saludos a los oyentes del Rincón del Diablo que han participado pero seguramente ese es también un podcast y Adolfo Mercado lo hemos invitado acá pero no viene no quiere venir cobra caro si me imagino cotizando desde que regresó de Catar cobra caro ya pues es que tiene que seguir pagando todavía se acostumbró a la buena vida y a seguir también el Rincón del Diablo gracias un episodio cada semana y por último un abrazo para regularmente los jueves cuando hay jornada dobles hay que esperar 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 pero si bueno también un abrazo al Rincón del Diablo y a Martín Plancarte que nos dice por ti le echo ganas a la vida abriándales más seguido voy a aparecer un abrazo Martín gracias que bueno que se ponga a jalarle todas las mujeres van para allá ya no estamos en crack y nosotros también tenemos nuestro corazoncito la parte bonita no también los guapos o algo la bella y los bestia o algo por lo que para el siguiente programa nos pones un filtro mi hermano yo quiero el de besos pero entonces tu pronóstico yo creo que va a ser empate empate a dos empate también a dos goles ese a mi me estoy esperando yo creo que gana Cruz Azul empate con posibilidades que bueno si hoy golea a Cholos no porque equipo que golea no gana si están pasando va a dos cero todavía actualizando el resultado dos a cero pero vienen de golear o sea me refiero que no aplicaría la de equipo que golea no gana Cruz Azul goleó a Monterrey y le está ganando dos a cero a los Cholos de Juan Carlos Osorio ese nueve también que trajo el griego muy buen jugador muy muy tres cero ya Cruz Azul tres cero le está metiendo ya no lo sigas viendo pero si no va a llegar el cuarto pero nos vemos nos vemos el próximo martes conversatorio diablo lo esperamos pásenla bien buenas noches